El comunicado del Ministerio del Interior señala, nombres Lola Luna, apellido Chonales, edad a la fecha de la desaparición, 15 años, el último lugar en el que se la vio, Playa Balizas camino al balneario de Aguas Dulces en el departamento de Rocha. Buscamos durante dos días. Pero nadie desaparece, nadie se fuma, eso es magia, la magia no existe. Me cuentan que encontraron un cadáver. Un homicidio posiblemente. Confirman que el cuerpo en balizas es el de la joven Lola Luna Chonales. Después que te pasa una cosa así, o te suicidas o te haces poeta. ¿Cómo no se detectó la mochila al mismo tiempo que el cuerpo? ¿La mochila apareció porque estaba en la vio o la plantó alguien? El esposo de la madrina de Lola quedó detenido e incomunicado. Se dijo que hubo contradicciones en las versiones del núcleo familiar. ¿Cómo nadie vio nada? Bueno, sí, yo Heidi no soy yo. ¿Entonces? Alguien vio, sabe. Para mí es un signo de interrogación la persona que le encontró a Lola. ¿Qué tiene que ver en el caso Lola? Soy inocente. La presión de los medios argentinos llevó a que, por ejemplo, en el caso de uno puntual, dijeran, ese es el asesino, esta es la cara del asesino. No fue sola. Lola yo creo que fue respondiendo a una invitación, pero quizás fue en busca de marihuana. Sin detenidos, sin sospechosos, nada dio resultado y otra vez la investigación volvió a fojacero. Esta chica está presente, estuvo presente, está presente y, sin embargo, no hay respuesta por parte de la justicia. En diciembre del 2014, una joven de 15 años viajó de Buenos Aires a Balizas para visitar a su madrina. Un día después de su llegada, salió a caminar por esta playa y nunca más regresó. La noticia de su muerte se extendió más allá de fronteras. El crimen pasado tres años aún sigue impune. Este es el caso Lola Chomnales. ¿Por qué viajó Lola a Balizas? ¿Cuál fue aquella decisión? Su madrina, que es Claudia Fernández, la invitó a pasar unos días a Balizas. No vimos ningún problema que vaya a pasar el año nuevo allá. Ya después regresaba para la fecha de Reyes, iba a estar acá y el 8 se iba de viaje. ¿Qué pasó el 28 de diciembre del 2014? El 28 de diciembre es cuando desaparece Lola Chomnales, una adolescente que había llegado hacía muy pocas horas aquí a Balizas. Le había ido a buscar la madrina aquí a la terminal. Estuvo menos de 24 horas aquí en Balizas. Ella, bueno, o por lo menos en la denuncia consta que ella sale a caminar rumbo aquí al balneario Aguasdulces, que queda unos kilómetros, y que nunca llegó, nunca apareció y demás. Una gran conmoción aquí en Argentina, gran conmoción, porque si bien nosotros estamos acostumbrados lamentablemente a tener casos de chicas desaparecidas, el hecho, hay características de los hechos que le dan determinada trascendencia. Era un domingo a las 3 de la tarde, muy soleado, mucha gente en la playa, y la muchacha iba caminando para Aguasdulces a las 3 de la tarde, y llegando a Aguasdulces que desapareció y nadie vio nada. A las 10 de la noche hora de Uruguay, 9 horas a Argentina, me avisan que Lola no aparecía y se había ido a las 2 de la tarde hora uruguaya, 1 de la tarde hora argentina. Lo que me llamó la atención es que se me había dicho, gente querida mía, cercana a la familia, que la denuncia ya se estaba haciendo, y después me entero, no que era mentira que se había hecho la denuncia, sino que no se había dicho en el momento que me habían dicho. ¿La demora en haber hecho la denuncia no conspiró un poquito en haber obtenido algo más de información previamente o la demora está dentro de los cánones normales? Yo creo que está dentro de la normalidad. No me aventuro a decir que la demora hubiera tenido un resultado distinto, favorable, porque a la prueba está que después, durante el tiempo que pasó, no se logró mayores indicios que los que encontramos. ¿Cómo es posible que vaya a veranear estando con su familia y el otro elemento importante? ¿Se fume? Sí, se fuma. Recuerdo haber dicho, nadie se fuma. Hay una explicación para la desaparición. Que nosotros no la tengamos es otra cosa. O sea, nosotros quiero decir que las autoridades no tengan una explicación es otra cosa. Pero nadie desaparece, nadie se fuma. Eso es magia. La magia no existe. El comunicado del Ministerio del Interior señala, nombres Lola Luna, apellido Chomnales. Edad a la fecha de la desaparición, 15 años. El último lugar en el que se la vio, Playa Balizas, camino al balneario de Aguas Dulces, en el departamento de Rocha. Altura 1,70, peso aproximado 60 kilos, complexión física delgada, color del cutis blanco, color de ojos marrones, tipo y color de cabello, rubios por sobre los hombros. Cabe destacar que en el momento de desaparecer, la chica vestía un short de jean, parte de arriba de un traje de baño y llevaba una mochila color rosa. No llevaba su celular. ¿Cómo fue la búsqueda? ¿Qué recordás de la búsqueda? Yo cuando llego recuerdo que era un gran operativo de prefectura, porque era en la zona de playa, ya la policía se iba sumando. ¿Ustedes ordenaron el operativo entonces? Sí, ordenamos de inmediato un operativo. Y en esos seis kilómetros que hay de Balizas a Aguas Dulces, buscamos por todo durante dos días, con caballería, con perros y helicóptero. Y no era posible, no tuvimos ninguna información. Y empezaron a pasar helicópteros, aviones, a llegar prensa de todos lados, de la Argentina, Crónica, y todo eso. Y después venían gente a caballo. Mi cuñado se pone en contacto con Jorge Barrera y aparece el día 30, el martes 30, Jorge Barrera con gente de Interpol, que la búsqueda ya se estaba haciendo desde el domingo 28 por la tarde. O sea, ahí ya teníamos casi, no 48 horas, pero... Dos días después de su desaparición, el cuerpo de Lola fue encontrado por un artesano y su hijo de 14 años que voluntariamente habían salido en su búsqueda. Estaba semi-enterrado en una duna donde la policía previamente ya había realizado un rastrillaje. Vamos a tener que arrancar esta edición hablando de uno de los casos del día que tiene que ver con el fallecimiento de la chica argentina, la adolescente que se estaba buscando a lo largo de los últimos días en Uruguay. Y lamentablemente han hallado el cuerpo. La policía por la tarde informó que habían hallado el cuerpo de una persona y que era una persona femenina. Bueno, hace minutos se confirmó lo peor. Confirman que el cuerpo en balizas es el de la joven Lola Luna Chonnalés. Aquí empiezan a sembrarse las dudas de todo esto, ¿verdad? Porque la policía dice que pasó por allí una de mil veces. Pasaron con perros, pasaron con caballos. Ellos no encontraron nada. De todas maneras, no era fácil el lugar donde se encontró el cuerpo de Lola porque estaba metido, es decir, como una bajada, metido hacia abajo de unos arbustos por allí que solamente un conocedor o alguien que supiese cómo llegar a ese lugar podía depositar el cuerpo allí de Lola. Y estaba semi-enterrado, ¿no? Es decir, no era que se, no se le veía allí a simple vista. Ni Diego ni yo la reconocimos, la reconocieron, la reconoció su tío y su hermano. Y me dieron más de muestras que era Lola, que... ¿Porque no quisiste ir? No, elegí no reconocer. No quisiste ir a despedirla. Y Diego volvió porque cuando estaba yendo a reconocerla se descompensó y directamente la gente de la policía lo trajo. Y también después decidió, a mí me pareció mucho más sano que esa... Ver eso, ese me parecía muy morboso y esa no es mío. Yo creo que se hizo un trabajo pésimamente malo de parte de prefectura que anduvo pisoteando todo con los cuatriciclos. Bueno, lo único que hicieron fue borrar las evidencias, borrar huellas. Si hubieran caminado, como tenía que haber hecho un rastrillaje exhaustivo de la zona, se hubieran dado cuenta que allá frente al casco de Larinos, lo que queda de Larinos, estaba escrito en la arena el nombre Lola. Si hubieran hecho la búsqueda a pie, hubieran visto ahí unas huellas. Y esas mismas huellas las hubieran llevado hasta el cuerpo que estaba exactamente hacia arriba de ese lugar. Es dudoso que se preservó la escena del hecho con toda la calidad científica que hubiera correspondido. ¿Vos tenés la misma percepción? En principio, no quedaba claro a quién le correspondía la jurisdicción, si a prefectura o a la policía. Porque hubo un debate. Hubo un debate. La prefectura no quería saber nada y la policía mucho menos. Era un homicidio tremendo. Al inicio de una temporada, una joven argentina, ya con los medios argentinos transmitiendo en vivo aquí en Uruguay, era un verdadero escándalo y una presión a nivel político tremendo. Y le agrego el hecho, para complejizarlo, más dramático. El hecho de que la jueza titular no estaba porque estaba la jueza subrogante porque era el periodo de feria, lo cual entreverá más el asunto. Han cambiado tres veces la jueza que investiga el homicidio. Fiscal también. Cuatro fiscales. Ahí está. Entonces, cada uno que agarra el caso tiene que arrancar prácticamente de foja cero. Es decir, se tiene que empapar de todo lo que ocurrió para volver a avanzar sobre el camino. La primera clave es preservar y custodiar el lugar del hecho. Bueno, acá circuló muchísima gente, aparece el cuerpo y a los pocos días después aparece la mochila. ¿Cómo no se detectó la mochila al mismo tiempo que el cuerpo? ¿La mochila apareció porque estaba en la vieron? Sí, no entiendo. ¿O la plantó a alguien? Y, bueno, la escena que ilustra lo mal que se hacen a veces las cosas, no en toda la investigación, pero puntualmente acá, es cuando todos vimos recolectar esa evidencia en una caja de bananas. Luego que la policía ubicó la mochila de la adolescente asesinada en una playa de balizas, en la que al parecer solamente faltaba el dinero que, según su madrina, Lola llevaba cuando salió a caminar. Una remera, un pareo, un par de chinelas, una toalla y el monedero vacío eran los elementos que estaban en la mochila. Del lugar donde encontraron estos elementos, policía científica retiró también muestras de la arena del lugar donde estaba el cuerpo y donde estaba la mochila. Y, según se supo, hasta algunas hojas de árboles o colillas de cigarrillos fueron retiradas para su análisis. La autopsia concluyó que la joven falleció por asfixia, ya que tenía arena en los pulmones. También presentaba cortes en el cuello, traumatismo en el cráneo y un puntazo en el brazo derecho. Marcas que para los forenses indicaban que Lola había sido atacada por sorpresa. El perfil victimario de él es un oportunista, es un varón, claramente. Él seguramente fue atrás de algún aspecto material, de algún bien material. Porque ella se resiste. Sí, ella se resiste. La víctima lucha, que esto es muy importante, porque no es una víctima que se deja atacar abiertamente. Ella lucha. Seguramente cuando él ve que faltan aspectos materiales como para poder sacarle algo más, ve también la oportunidad de poder abusarla o poder agredirla sexualmente. El tipo de manera que usa para utilizar, para matarla. Por ejemplo, en este caso hablamos de una asfixia mecánica. Todo condice a vestigios psicológicos. Cuando decimos asfixia mecánica, ¿qué estamos diciendo? Cuando decimos asfixia mecánica, decimos seguramente un estrangulamiento que en realidad él no necesitó después llevarlo totalmente a cabo, porque en este caso la chiquita fisiológicamente se desvaneció antes de que él pudiera finalmente sofocarla. ¿Cuál es el tema acá? Si estamos hablando de un victimario que tenía las características de agresor sexual, que es muy probable, como la víctima se le desvanece, él no sigue con la agresión, porque de hecho la base del agresor sexual es la sorpresa frente a la víctima. Si él no recibe la sorpresa que le devuelve la víctima cuando está siendo atacada sexualmente, es como que al agresor sexual no le sirve ese ataque y abandona a su víctima. ¿En algún momento pensás que esto se levanta de mañana y pensás que esto no sucedió, que fue una pesadilla y que siempre está como presente y no hay manera de salir de ese rollo? El dolor es nuestra compañía. A cada uno de los que nos tocó esto, lamentablemente, Diego y yo con ese dolor vamos a la ducha, al trabajo, al supermercado, estamos acá. Es hasta la compañía. Y está bueno concientizar, estar en compañía de ese dolor. Los investigadores apuntaron a su madrina y su familia como los principales sospechosos. Esto porque varios testigos dijeron haber visto a la joven la noche anterior acompañada del esposo de su madrina y de su hijastro. Los implicados negaron ante el juzgado cualquier tipo de vinculación con el hecho. El último día del 2014, el esposo de la madrina de Lola quedó detenido e incomunicado. Se dijo que hubo contradicciones en las versiones del núcleo familiar. Ese mismo día, el padre de Lola Chomnales expresó ante los medios de prensa argentinos que desde hace un tiempo no confía en la pareja de la madrina de Lola. Pero nadie le preguntó entonces cómo es que la dejaron viajar sola y quedarse en la casa de sus familiares. Los familiares, ¿te acordás todos los que estaban y qué papel de escupo? Estaba la madrina, estaba el marido de la madrina, estaba el hijo del marido de la madrina que tenía más o menos la misma edad que ella y que la noche anterior habían participado en un evento de tambores. El evento de tambores clásico de Balizas. Claro, donde va toda la familia, donde va toda la familia. Habían estado los tres. Habían estado los tres. Con la chica. Exactamente. El marido de la madrina era un hombre que venía frecuentemente a... Venía frecuentemente a donde estoy yo y la noche anterior había estado... Ahí está. Con el bebé en brazo, un tipo muy tranquilo, como que se veía un tipo serio, sin vicio ahí, tranquilo. Comió con la mujer, el niño que tenía 15, pero la muchacha no estaba. Yo sabemos que hay gente que entró en contradicción en el juzgado, que declaró una cosa y que luego declaró la otra. Sí, supieron muchas interrogantes en ese aspecto. En primera instancia, las contradicciones que hubieron y algunas diferencias en cuanto a horarios. La esposa de la Marina dice que llegan con Lola de noche a la casa, que se acuestan a dormir, que él vuelve a salir, una cosa así. Y el hijo interpreta mal y dice una cosa diferente, entonces la policía eso lo toma como una contradicción y por eso son principales sospechosos. Yo no acuso ni digo que... Sí, sí. No ser responsable del cuidado de una niña no te hace ser el asesino o la asesina, o los asesinos, pero hay un grado de responsabilidad. ¿Cuál fue la fecha exacta de deceso de la chica? Ella fallece el mismo domingo después de que se va a caminar, cerca de las seis de la tarde, se calcula más o menos, y el forense equivocadamente da como fecha el sábado. Entonces eso obviamente cambiaba todas las declaraciones de ellos, no coincidían con lo que decía el forense. Esto tiene como consecuencia que cuando vienen los padres de Lola al Uruguay, la policía le muestra esto. Yo lo que presentí, lo que sentí, es que trataban todo el tiempo la familia de proteger, perdoname la expresión, su trato, su trato. Parece que ellos hubiesen perdido una pelota, no que hubiesen perdido a nuestra hija. Entonces las sensaciones son todo el tiempo, incluso dice una barbaridad el hombre este, el abogado de ellos, que dice que nosotros tenemos que pedirle disculpas a ellos por desconfiar de ellos. ¿Se imaginan? Como que ellos son los ofendidos. Ellos son ofendidos. Por su reacción. No cuidaron nunca a nuestra hija, o sea, le enviaron a la muerte directamente, y ellos creen que nosotros tenemos que disculparnos antes. Necesitamos. A ver, algo más ridículo que eso. Bueno, había que seguir investigando, y bueno, vamos ahora a saber quién encontró el cuerpo, por qué lo encuentra, y ahí es cuando llevan al famoso artesano, que es un hombre aquí de la zona, que además es el padre de un jovencito que también había estado en los tambores aquella noche. Es todo muy intrincado, muy, muy, muy raro. ¿Vos conocías al artesano, que fue la persona que encontró el cuerpo? Sí, lo conozco porque vive todo el año acá, tiene su señora, cinco hijos, y uno de los hijos de él, que creo que tenía 12 años más o menos, o el más chico de ellos, fue que avisó que había un cuerpo cerca de las casas, no sé, a 200 metros, para el lado del monte, que la arena lo estaba tapando, o lo estaba destapando, no sé, lo mejor. Le entregué el cuerpo a la justicia, a la policía, para que pudieran iniciar un... una investigación. En el momento que lo encontré, supe que se me venía la noche, supe que iba a bailar, estaba en el ojo de un huracán, y me iba a salir para todos lados, lo supe. Para mí es un signo de interrogación la persona que le encontró a Lola. Él habla en un momento del cuerpo de Lola. Porque él es el que lo encuentra. Claro, pero salí a buscar el cuerpo. Hay un inconsciente ahí traicionero, porque yo salgo a buscar a la persona que está... No sé la condición de muerte o en cómo está. En la noche del viernes, la justicia uruguaya habilitó el traslado a Buenos Aires del cuerpo de Lola, tras el pedido de acta de defunción por parte de la jueza de Rocha, Marcela López. Los restos de la adolescente fueron llevados a una bóveda familiar en el barrio porteño de La Recoleta, donde al mediodía de este sábado se ofició una misa en su memoria con presencia de sus padres, Diego y Adriana, y su abuela, la reconocida chef, Beatriz Chomnales, y también había allegados y amigos de la víctima. La investigación tomó un nuevo rumbo una vez que la policía difundió el identikit del presunto asesino, un hombre al que varios testigos dijeron haber visto en la playa siguiendo a Lola. El lugareño, como lo dijeron conocer los medios, fue tan solo el primero de una serie de sospechosos que ingresó al juzgado y salió sin ninguna responsabilidad. Este es el identikit del hombre sospechoso del crimen de la joven Lola Luna Chomnales, divulgado por la policía en las últimas horas. Este es el momento en que ingresan a la seccional cuarta de Castillos con el hombre que era buscado como principal sospechoso. Fue detenido luego que se lo viera deambulando por la zona de la rocosa de Cabo Polonio. La detención la realizó personal de la prefectura y luego lo entregó a la policía. El hombre trabajaba como albañil y fue visto caminando detrás de Lola cuando la chica iba por las arenas de la playa en Balizas. Un hombre de 27 años apodado fue detenido por estar presuntamente vinculado con el homicidio de la joven argentina Lola Chomnales luego de que la policía recibiera una denuncia al 0805.000. También fueron detenidos varios familiares, su concubina y otra mujer con la que estuvo relacionado en la capital del país. Los familiares recuperaron su libertad mientras que está siendo trasladado a Rocha donde declarará ante la doctora Silvia Urioste. Se interrogaron a muchas personas y entre ellas habían algunas indicadas como conocedores de alguna información o poseedores de alguna información. Y en esas circunstancias es que algún lugareño de allí fue interrogado y pensamos que podía aportarnos alguna información positiva. No te doy nombres porque tampoco quiero imputar nada pero te acordás que había como en su momento como el fulano, el mengano, el perengano que algunos eran lugareños y que entraban por el juzgado y que después no pasaban absolutamente nada. Sí, era gente que estaba en el momento acá y la había visto o era vecino de ella o había conversado con ella entonces eran todos sospechosos. Esto está ya en pleno diciembre, enero principio de enero la justicia trabajando a presión que trabajar a presión y rápido con feria judicial trabajar rápido y a presión no es ser efectivo. En todas esas idas y venidas han llamado a declarar a gente que quizá no era la indicada en el momento de dar una respuesta todo desde la presión hace que se vicie. Cada vez que se hacía una detención y nosotros los medios sabíamos que iba a haber una detención o de repente que llevaban a alguien a ese tal fulanito a declarar o sea, todo apuntaba como que ese era el homicida. ¿Qué tienes que ver en el caso Lola? Soy inocente. ¿Por qué te detienen? Te detienen por... porque yo estaba ahí en la vuelta. ¿Por qué te fuiste del lugar? Te fui del lugar porque me habían corrido la policía me había corrido el lugar. Una vez un periodista argentino me dijo ¿pero ahí en Uruguay? Yo no entiendo todos los días ingresa uno por una puerta tapado tapado con un buzo que no sé qué que parecía que el caso estaba resuelto incluso en algún caso no sé si te acordarás llegó a trascender que había confesado el hecho que había confesado el hecho y después lo vemos salir por la puerta atrás de juzgado y haciendo declaraciones que no tenían nada que ver. El sustento de la detención era tan... Frágil. Frágil. Claro, exacto que después de un tiempo uno, dos, tres empezamos un poco a tomarlo a ponerlo en el centro están deteniendo un poco a cualquiera. El crimen de Lola tuvo la cobertura mediática más grande del país en la última década. A esto se suma la cobertura minuto a minuto que realizaron los medios de comunicación argentinos lo que molestó a las autoridades uruguayas ya que expuso a la imagen del país a una crítica a nivel internacional. Reiteramos la información de último momento encontraron un pantalón en el marco de la búsqueda de Lola Luna Chomnales. Existieron llamados hacia la familia. Encontraron un cadáver. Un homicidio posiblemente. Apartaron de Lola. ...quien haya tenido una participación tan incandescente porque no hay otra palabra. ¿Te parece que fue bueno? ¿Fue malo? ¿Nos alteró? ¿A ustedes los afectó en el territorio? No, afectarnos no. El tema fue que sí nos llegó a molestar claramente las opiniones vertidas durante mucho tiempo en mesas, en tertulias. Por ejemplo, Crónica TV decía Barra Baliza un bañario de jipillo y del terror. Ponía ¿no? Crónica. Sí. Yo no lo veo así. Para mí es un lugar pasible, lindo para pasar y que pasó una cosa que puede pasar en cualquier momento. Aparte de llamar de la radio de Córdoba, de Tucumán, de Ushuaia, una cosa era impresionante. Se dijo ¿por qué es Argentina en Uruguay? No, mentira. Como te decía antes, realmente fue una mentira. Era el hecho en sí, cualquiera fuese la nacionalidad, lo que llamó la atención. Es decir, he hecho memoria, me he fijado en el archivo, yo no recuerdo un caso en el cual el periodismo haya frustrado una investigación. Puede haber alguno, yo no digo que no. Que la prensa dé la información convoque para que la gente aporte elementos de prueba creo que son importantes. Lo que a veces es inconveniente es cuando hay una filtración de un elemento de prueba que es importante, el color de un vehículo o una matrícula, salvo que la policía expresamente haga el requerimiento público para ubicarlo. Lo que está diciendo es que la policía verbalice y tire ese dato para recoger. Claro, porque de lo contrario estamos advirtiéndole al criminal que está siendo buscado un auto de color blanco o la matrícula número tal. No tienes nada que ver con el homicidio. No tengo nada que ver. ¿Estás dispuesto al ADN? Sí, estoy dispuesto. Ya me lo hicieron el ADN en Montevideo. Ahora faltan las respuestas nomás. Uno de los elementos que se encontró en la mochila de Lola había sangre que no era de Lola y entonces se empezó a cotejar el ADN de esa sangre con los diferentes indagados. Eso del ADN ¿en cuánto nos es útil? Porque es ineluctable que esa mancha de sangre es del asesino o podría... Bueno, el 99,99% es de alguien, de otro ser humano. Eso sí, sí. Está descartado que sea de animal o... Es de una persona. Sí. Hay que identificar y comparar y machear con otra persona. Sí. Se ha hecho el macheo por lo que dice la prensa a partir de que tenemos una ley en Uruguay de registro de huella genética con personas que están procesadas, condenadas por la justicia. Ahí no se encontró nadie que coincida. Si la hubiéramos encontrado ¿eso estaría diciendo algo o no? Si la hubiéramos encontrando nos tendría que dar la... casi la certeza de que esa persona había estado porque dado los cortes que se le infligió a Lola y todo lo demás evidentemente se suponía que se pudiera haber herido la persona que la mató. ¿Sabés qué sensación tengo? Lo miro miro el expediente lo mapeo y digo por acá está el responsable. O sea no, no, no. Si no está fuera del expediente. No, no me da la impresión de que me vayan a decir mira la investigación arrojó que hubo una prueba de ADN y resultó que era un turista brasileño. aparte es entre comillas porque viste no te lleva mucho a ningún lado. ¿Existe lo que podríamos llamar el crimen perfecto? Hay tipos vivos y hay policías negligentes. Tal vez por ahí podemos encontrar el crimen perfecto. En realidad el crimen es perfecto porque se investiga mal. sin detenidos sin sospechosos la policía volvió a principio y registró la casa donde estuvo Lola y rastrearon el lugar donde apareció el cuerpo. Pero la escena del crimen donde estuvo Lola no había sido preservada. De hecho en la casa ya había nuevos inquilinos. Igualmente la policía se llevó todos los cuchillos que encontró en busca del arma que le había provocado los cortes al adolescente. Nada dio resultado y otra vez la investigación volvió a fojacero. Yo recuerdo que en aquel entonces nuestro hincapié era en las detenciones sucesivas y masivas que había en el caso sin llegar a mayor resultado. Bueno, lamentablemente recado porque eso estaba pautando en algún sentido a ver si coincidimos que hubo un punto de desorientación en algún momento la investigación es como que empieza a no tener claridad. No, pero por supuesto yo creo que los primeros desorientados fueron los investigadores y obviamente trasladan al periodista que a su vez lo transmite. A mí lo que me llama la atención Oscar es que era un día de tarde a las seis y pico de la tarde y no había nadie en la playa. Eso es estuvimos hace nada revisando de vuelta el balneario y siempre hay gente siempre alguna persona es así es así eso es lo que no nos explicamos y por eso la cantidad de gente que interrogamos la cantidad de gente que se preguntó ¿te acordás cuánta gente fue más o menos? Pasaban los 40 a los 50 ¿cómo nadie vio nada? Bueno si yo Heidi no soy alguien vio sabe yo creo que los habitantes de Baliza saben no fue sola no fue sola Lola yo creo que fue por respondiendo una invitación no bajo líneas que cada uno pero quizás fue en busca de marihuana encontró un deal que a mi entender es joven no es más grande que la edad de ella un grupo de gente joven que sí estaba en el palo que le habrán ofrecido la noche de los tambores que pudo haber un avance sexual y Lola lo rechazó y conoció conocía reconoció al que al que o a la que la termina matando yo siento que Lola fue más de una más de una persona la que hizo esto y ni hablemos de los que cierran más de una persona y me pones un gesto de dos dos mi inconsciente te lo dice mi inconsciente te lo comunica me traiciona y te lo comunico yo no puedo hacer un registro si todos los uruguayos van a saber dónde vive o dónde se mueve determinada persona que tuvo algún antecedente de agresor sexual y van y lo linchan esta chica está presente estuvo presente está presente y sin embargo no hay respuesta por parte de la justicia hay avances pero no lo suficientemente contundentes como para poder dar la respuesta que está esperando la familia que se merece la familia así que si bien se suman horas de trabajo audiencias pericias que van llegando algunos otros informes que todavía faltan adjuntar al expediente los avances no nos han permitido hasta el momento tener elementos contundentes que puedan dar respuestas que esa familia merece vieron que si alguien en balizas sabía había visto había escuchado algo que hablaran y ayer la madre estuvo en conversación con el diario el observador y dijo que no va a dejar nunca que la causa desaparezca ahora apareció una mujer que dice que conoce que un hombre estaría vinculado con aquel asesinato dijo que el hombre denunciado tenía un cuchillo que habría sido utilizado en los cortes en el cuello que tenía la adolescente de 15 años la fiscalía y la policía comenzaron a investigar para saber si el hombre denunciado está vinculado con el homicidio o no hubo algunas informaciones no ha sido una vez sola ha sido varias veces que se ha estado trabajando en varias líneas de investigación siguen apareciendo datos por supuesto que sí siguen apareciendo datos se sigue explorando la idea es no dejar de trabajar nunca hasta lograr el establecimiento de este delito la pregunta más o menos sería si un caso como el de Lola puede afectar la reputación del país en términos de imagen y la no resolución del mismo no creo que afecte la imagen del país si no se fuerza a todos a hacer los máximos esfuerzos por resolverlo y darle una respuesta a la familia a la víctima que tiene todo el derecho a saber qué ocurrió con su hija y algo que es fundamental por un lado que se haga justicia y que no prevalezca la impunidad yo creo que este tipo de crímenes si no se resuelven los primeros 15 días o en el mes muy difícilmente luego se resuelven quizás puede haber algo fortuito puede haber algún elemento probatorio puede haber algún testimonio subsidiario a raíz de algún otro delito que pudiera dar algún indicio o alguna idea del posible o los posibles homicidios y lo que más me dolió el hecho de haber dejado la jefatura y no poderlo haber aclarado como pensaba que se podía haber hecho en su momento frente a este tipo de casos como el caso Lola que son casos donde se instala la figura del agresor sexual que desgraciadamente en nuestro país se ha empezado como a multiplicar muchísimo y a mí me asusta porque las cifras son alarmantes a mí me parece que es muy importante poder educar a la sociedad civil porque ¿qué sucede? un registro de agresores por ejemplo si se pudiera hacer como posible opción también implica que la población tenga una devolución frente a eso yo no puedo hacer un registro si todos los uruguayos van a saber dónde vive o dónde se mueve determinada persona que tuvo algún antecedente de agresor sexual y van y lo linchan vos sabés que el periodismo rescata cosas que la justicia archiva bueno Lola en este momento está siendo rescatada la memoria de Lola está siendo rescatada y es una manera como para para decir la pucha esta chica está presente estuvo presente está presente y sin embargo no hay respuesta por parte de de la justicia decime lo que las características de la chiquilina la personalidad era inquieta era sumamente cariñosa con todos los los grandes de la familia mi papá que ya ha muerto todas las sus tías abuelas sus abuelas y de escribir mucho de escribir y hay muchos escritos hay cosas que nosotros encontramos acá en la biblioteca de ella las que están en su cuarto no porque yo no volví a entrar en su cuarto también me parece una sentí como que era una grosería entrar en el cuarto y revisar a ver qué es y casi con el cuarto está cerrado cuando te dicen que bueno que va a haber justicia en algún momento y que va a haber uno, dos o tres responsables eso que va a significar para vos va a significar un cierre y el comienzo del verdadero duelo yo la lloro a Lola y claro que la lloro pero ahí va a haber un signo de interrogación que va a estar despejado y vamos a poder con Diego realmente cerrar ese no el luto comenzar el duelo ¿por qué crees que que te pasó esto? porque le pasó a Lola pero en el fondo te rebota vos hay algo que tenía que pasar hay seres que son de luz mi hija es un ser de luz ¿qué quiere decir que Lola es un ser de luz? a mí más que decir ángeles me gusta decir que hay hadas y duendes ahí en el Edén flotando en el Edén y embelleciéndolo y me parece que mi hija es una de esas hadas que está ahí está flotando en ese Edén lo lo quiero tomar así porque me parece una manera me parece más bello y porque después que te pasa una cosa así o te suicidas o te haces poeta hace tres años que mataron a Lola y su caso sigue abierto los medios de comunicación ya no hablan del caso y en el balneario lo consideran un hecho aislado del pasado sin embargo quienes conocieron a Lola siguen expectantes de novedades de la justicia con la esperanza de que algún día el caso se resuelva y su responsable caiga ante la justicia y su y su Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.